Con el objetivo de capacitar y formar en la parte agrícola a los campesinos de una manera práctica y sencilla, desde la Oficina de Desarrollo se empezó a distribuir cartillas básicas para los campesinos en los cultivos de lulo, maracuyá, mora, cacao, café, sacha inchi, frijol y caña panelera. Además, se proyecta emitir nuevos instructivos de arroz secano, hortalizas, uchuva, cítricos, plátano y tomate de aliño. En general todas las cartillas tienen lo que es las plagas, las enfermedades o hongos, cómo se hace el manejo, hay unos que se pueden hacer manejos culturales con las podas, con deshojes, con desyerbas y ya también tiene lo que es el manejo del cultivo, la parte cultural, la parte de las podas, qué se le debe echar a un árbol cuando se está en levante, cuando se siembra, qué cantidades, ya todo el tema de fertilización o las deficiencias nutricionales que son muy importantes de conocerlas y a veces son notorias en las hojas de los cultivos, todo eso. Y también hay unas recomendaciones básicas del por qué debemos de cuidar también los insectos benéficos. Entonces, estas cartillitas están basadas en una producción sostenible, no es una producción convencional, hay productos químicos sí, pero como tal es un producto químico donde los periodos de carencia son cortos y no nos perjudican la parte de la poscosecha o después de que hacemos la cosecha del producto. Todas las personas o los pequeños productores de acá del municipio pueden acceder a esta información, no tienen ningún costo, entonces es una especie de nacho o coquito que le decimos del cultivo como tal y en el cual usted esté haciendo trabajo o producción en su finca. Para acceder a las cartillas es necesario solicitar la visita de asistencia técnica en la Oficina de Desarrollo Económico, donde se hace entrega del instructivo y se explica la información que contiene. Con esto se busca afianzar los conocimientos de los campesinos y también fortalecer sus cultivos.